Ni digas porque nos vamos todos Suscríbete al canal de los textos de Fiesta Solidera TV La sombra Para la bella Perchina, la bella Belén La sombra Esa noche perra, perrita, la bella, mi barrio Arboleras, Lomarellas, Zamorita Todos los guajagos, México, Zapata El gondelayo Huase Corrinito, reloj, cachorro, el más de chorro El cachorro y el juez, la bella, la bella, la sombra La sombra Para Juan Patones de la Flor Y dice La sombra Para los picazos de la Galeana, Guajago, México, Zapata Las gazonas, Juli, Winnie, Chismes Panota la Galeana, Guajago, Siempre contigo La sombra Mira como baila Milena DC Para los pies Esa noche, mis aijanos Todos Nunca en general, es linda, peruchina, el puerco, metabla, las máquinas, ardilla, la banda La sombra Para mi carnal, el de Engie Siempre se me olvida su nombre, güey Ha de ser reculero, güey Y dice Hablando de culeros Para el suco, los morros, 22 ponientes La banda, la sombra, mis aijanos Primo, sanicero, el famoso Julio Aril, la hermosa, andé, el pequeño, yola, toda, toda Toda la puta perra, vida La sombra La banda, la sombra El abuelo, saltar, raimes, coquetes Hoy caras con así, puncho, pato, caballan, la pinche tropa Del infierno Que recuerdos, que recuerdos Pa, 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 pa Peer Fueba los de Simzombies Chamaco, como el tí Para el chiquilín, el fumado, la leche, gelatina, el chino Para el muay, fiebre, hasta la ropita, y algo siempre contigo La sombra Esta noche, Mario, Mario, Junior, Miriam, Mayri Buñal, 97, para la copa, mamizo Y yo, ni ganito, miau Todos los budas, señorita, muy maldita Muy maldita, libertad, la banda Nos vemos, 25 de diciembre La sombra Para el samurita, Junior, en el año, el cuasi O demás de Chayo, Joel, Patillas, al maldito Para el nene Para el cachorro, la garta Como me hicieron dudas, guajalgos del mercado Muy maldito Allá en la zapata La sombra Para el moreno, la guardia, el monote Y su amor es Cristian Patilla Con la voz del diablo Esa noche, el famoso narco, su esposa, Adriana Para la pequeña, Adriana, Karen, el bicho Persona que hizo desventable Playitas del surto, para la puta, perra, venga contigo La sombra El medro, los llamados de la veinte Una chaquetita Hola, la leche Hola, la tele Y dice Para el pegajoso Para la mano, la sombra La sombra De corazón Y dice Saludos para los papás Corazón de cumbia Corazón de cumbia, te ve Echar eso en calamón, sopa Mi amigo Javi, te ve ¿Qué es mi amigo Javi, te ve? El famoso Javi, te ve Que profesional el Javi, te ve Y la sombra Desde que dejó de tomar como la comandante Y yo Igualito Al rato sale igual que tú, ¿verdad, comandante? Dice Tuve una caricatura, mucho menos Una película de la versión Son los perros de adijeros Borrachito Santa Lucía Y nacía cosas Haciendo su prestandación Pimpollo Pequenca, sueño, poñeco Nunca, sanzas Terry, perro Ya presente contigo La sombra ¿Qué recuerdos? Ay, Ancho Lula, eh Dice Todos mis sacados Nunca es vinerante Vino peluche en el fuego De tarras máquinas De la ardilla La van a la sombra La sombra Alejandra, mi serpato, te ve Allá cuando era humilde Papi Y dice Para la hermosa mafe Para miel Las tazas Rato, la vera Y ver a la fly Con la mano del barrio San Miguelito Siempre la sombra La sombra Y dice Todos los guajados Me calo, Zapata Para el condenado Juan, Sigurrito Loro, Secholo y Almace Gachorre, Juaya, Zamorita Con la mano de la sombra Papi Para el nene Mis billeteros La mano de Angelopoli Siempre contigo ¿Qué quiere que me acerque yo ahora? Para Irma Ángeles La sombra Se llama Se titula Papi La cumbia del mar Y del sol Esa noche dice El Juan Guado La sombra Toda la pastelería Los reyes Oaxacos Picazos Conejos, TV Benji, La Voz Su amor Tactila Dilla Rayas Tacos Su almirrico El mañín Su amor De té La banda La sombra La sombra Saludos para el Charmin presenta La banda Chapurquito Los me dicen La sombra Inicia El famoso La voz Mario Mario Junior El Pequena Matías Muñoz 97 Gatito Miao Malenito Johnny Malacopa Miguelín Para María Para Minas Bayri Mariana Marisol Mariana Magabi Amanda Todos los budas De la bandita Muy bandita La bandita Libertar La banda La sombra Nos vemos 25 De Diciembre Sampía Si vas a trabajar El 25 Inicia Para el Cris DJ de la Fania Ya está quedando Un pelón También Inicia Para los famosos Atalachas Sabesitas Del barrio San Miguel Siempre la sombra La sombra Para Baby Para las chicas Superpoderosas Para La bella Pechita La bella Belén Lexi Vicky Y la prechita La sombra La sombra Y la sombra La sombra Para el famoso Trompa Y esta sojera Tv Ah pues yo ¿Cómo vas a ver? De pelusas En su gano Fugosos Siempre adictos Al polvorín La sombra Se va Para el Pinochito Para el Pinochito Para el Pinochito Salomón Y el Lleguito El Lefra Para el Pinochito El Sabor Y toda la banda La sombra Ahí nomás Se lleva Para los guajeros De Cazapata Picasas de Agaleana Bellas Por M Chiplacos La banda De su sombra Que nos acompaña En este programa